¿Tú no fuiste, Dan? No. Yo no lo sabía. Yo fui primera de una cena de Ramos. Ah. ¿Tú no se amaron Ramos? ¿Tienes que se pende? Ah, yo no fui. La verdad es mucho en guerra, ¿verdad? Así es, apaginando. ¿No? ¿Lo subo? ¿Lo subo? No, porque no, ni tomar ni subir. ¿Por qué? Porque tú no creces nada de eso. Ah, no, yo no. Pobrecitos ellos. Tenemos una boda en Villa Varadero. Y CG no ponen eso, pero bueno. Ni modo. Esta es una boda en Villa Varadero. No hagan caso de lo que dice CG. Pero bueno. Ya se casó, ya se amoló. Ni modo. ¿Ok? Somos testigos de una boda. Tan, tan. El medio de la playa. El mar. Solo el mar, como le dice Miguel. Siobole. Aquí está. Miren. Ah, yo no hay amor. Para que vean. ¿Sí? Miren. Miren. ¿Qué mejor marco que este? Aquí. O acá. ¿Verdad? Bueno. Esta es la parte bonita. Ya vamos hacia adelante. En fin. Bueno. Hasta aquí el reporte de Joaquín. Miren. Miren.